Un estadio grande, muy grande, dos equipos grandes, muy grandes. Solo faltaba él, para que la fiesta fuera completa. La yuna entró, estamos en un perro. Aguilar, le da las malas noticias a Equivaldo. ¿Dónde? Me dijo el profe que cubriera Xavi. ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué vamos a hacer con este güey? Molina y Equivaldo, debaten la mejor manera de que la yuna no les estropee el esquema táctico y Miguel, aguarda paciente las indicaciones de sus compañeros. Todos ponen su granito de arena, para asegurarse de que el mítico 19 americanista no la cajetea ante los ojos del mundo. Sí, sin pedo, sin pedo. Mosquera le pide que ponga lo que el águila pone en su nido. Y solo procura alejar el mal que puede del balón. Le advierte Vicente. Ante la duda habla. Sin pedo. Tomando la caga. Sí, sin pedo, sin pedo. ¿Qué bien? Sí, sin pedo. Le repite a todo el mundo. Aún así, por si las moscas Molina insiste en darle lata a un ayuno. ¿Quién no entiende a qué se debe tanta intensidad? Se mueve en el césped, con la gracia de un cisne en el lago norteado. Gira la cabeza de un lado a otro, como pidiendo un croquis de la cancha. Y como todos sus compañeros, se dedica exclusivamente a corretear el balón en pies del Barcelona. En América no tenía un jugador así desde la gloriosa época del chanfle. Por fe en sí mismo, no para. Miguel Ayun la pide por derecha. Aquí. Por el centro y por la izquierda. Ya, estoy solo. Corre a toda velocidad. Pero como se dice en el argot, no le respetan el esfuerzo. ¡Dámela! La pide por las buenas, por las malas, por las regulares y nada. ¡Aleluya! Al fin se la pasan. Ah, no. No era para él. Tranquilo. Tranquilo. Ahora sí. Pica en profundidad. Le pasan el balón. Ay, la Ayun. Estabas en fuera del lugar. Pronto la defensa del Barcelona se da cuenta que el 19 de los amarillos no necesita compañía. Se marca solo. Mírame. Corner a favor. Corner sabe que esta es su gran oportunidad para tocar por primera vez el balón. Pero alguien le pone los pies en la tierra. Saque de banda. Eso sí que puede hacerlo cualquiera y nadie podrá impedirle poner el balón en juego. Presa a la Ayun. O al menos, eso pensaba la Ayun. ¡Ja, ja! Cada que se acerca el balón, hay un rival más rápido que termina por llevárselo. Al final, un inconsciente se la pasa. La Ayun casi se mata en el control. Otra oportunidad. Baja el balón como los grandes. Después, robarle la paleta a una niña. Sería mayor reto que quitarle la pelota a la Ayun. El nuevo ídolo del americanismo sabe que eso de jugar contra el Barcelona no es cosa de todos los días. Y quizá por eso aprovecha su tiempo en la cancha para tocar a Pedro, a Iniesta, a Abidal o a Keita. Igual y algo se le pega. Aún así, su verdadero ídolo se llama Vicente Sánchez. La Ayun le da ánimos. Muy bien. Pégale, así chido. Le dice que le pegue como David Villa. Le aconseja cómo desmarcarse de piqué. Y el capitán uruguayo no encuentra la manera de quitárselo de encima. Chasca. Chasca. Así llama de cariño a Vicente Sánchez, que ni voltea. La Ayun se la toca al uruguayo. Chasca. Pica el espacio esperando la pared. Chasca. 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 Como chasca no lo pela. La Ayun decide caminar hasta el otro lado del campo para explicarle que... Mira, oye, ¿cómo se llama? Da igual. Otra vez. Vicente peca de individualista. La Ayun ahora sí está enojado. ¡Para de romper las pelotas! ¿Qué querés? Y es que quizá no sea el futbolista más exquisito del planeta, pero siempre está dispuesto a mejorar, a escuchar de buena gana los comentarios de sus compañeros. Y en definitiva, a aguantar, Vara. Ah, otra cosa. Aunque no lo crean, el gol no fue culpa de la Ayun. Se quitaron a Aguilar, el balón pasó entre las narices de tres y ninguno era nuestro héroe. Momento. La magia de la repetición nos permite analizar el instante clave de la jugada. Al final, todo es culpa de la Ayun. Gracias.